Bueno, lo primero por decir es que desde la alcaldía distrital, yo siento que toda la ciudad lamenta este tipo de hechos en contra de nuestros niños y niñas. La noche anterior nos comunica la policía, son informados de lo que presuntamente es una vulneración en contra de derechos de dos menores de edad de 8 y 6 años, en donde se les presta el apoyo de seguridad inmediatamente, nos informa la policía que no fue posible una captura en fragancia, sin embargo ellos realizan o activan mejor todo el protocolo que se indica en este tipo de casos. El señor alcalde ha sido enfático y ha pedido a las autoridades, en este caso a nuestra policía y también a la Fiscalía General de la Nación, que por favor leen toda la prioridad. No se pueden permitir abusos en contra de nuestros menores de edad, ha dicho el señor alcalde y desde el gobierno distrital brindaremos todas las herramientas para que puedan materializarse todo lo necesario.